Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea Ay mamá, mamá, yo he visto a ese niño que me ha vuelto loca, me vuelto loca, me vuelto loca Yo miro en su labio, beso en su boca, beso en su boca, cuando él me mira me vuelve loca, me vuelve loca Échame la carta, que quiero saber mi suerte, ceseíta no me ama Que quiero saber mi suerte, ceseíta no me ama Échame bailé, que cuando venga mi novio que yo me lo dio bebé Que cuando venga mi novio que yo me lo dio bebé Me gustan sus ojos, sus formas con que me miran No como ni duermo, me va a buscar la ruina Y me desespero, viendo pasarse los días Tu madre tuvo la culpa que perderse la fuerza de verdad Y yo por meterme adentro, y yo por quedarme quieta Ay que tu mamá tuvo la culpa que por dejarte la puerta abierta Y es que era de noche 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 Tavenero, tavenero, dame a mí no tavenero Quiero olvidar a ese niño y olvídalo, yo no puedo Tavenero, 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 tavenero Tavenero, tavenero, tavenero Quiero olvidar a ese niño y olvídalo, yo no puedo Que tiene ese niño que, que me enamoró Que tiene ese niño que, mi amor, te llevó Ay que tiene ese niño que, que me enamoró Que tiene ese niño que, mi amor, te llevó Tú sabías cómo era yo Me gusta la borrachera Ya casarme con el sol De noche a blanco en la luna Y escuchando al camarón Telefono de mi casa es el 2400 Los dos números que partan No me los digas porque no quiero Porque no quiero Porque no quiero Porque no quiero Las dos alegrías que tengo en mi vida Mi Laura me baila mi portango Mi soñado hará por bulería Y el que se meta con mi niña Tendrá problemas Tendrá problemas Tendrá problemas Y el que se atreva con mi niña Los tiros vuela Los tiros vuela Los tiros vuela Ay alí alí oh Ay alí alí oh Y a mi niña yo la quiero un montón Y a mi niña yo la quiero un montón Y a mi niña yo la quiero un montón Pópó, pópó Date la vuelta ligero Como se la da el reloj Pópó, pópó Date la vuelta ligero Como se la da el reloj Ay que a mi niña la quiero yo y el que no la quiera le da un dolor Ay que a mi niña la quiero yo y el que no la quiera le da un dolor Yo mamá lelelele, yo mamá lelele, yo mamá lelele, ay lelelelele, ay lelelelelele, ay lelelelele, ay lelelelelele Que yo me lo voy a beber, échame baile, que cuando venga mi novio que yo me lo voy a beber Que cuando venga mi novio que yo me lo voy a beber Ay que me quiere, que me quiere, que me quiere, se lo notó el suzo, que por mi se muere Ay que lo querido, no niego que lo querido, pero en el arma me pesa y el haberlo conocido Yo lo querido, no niego que lo querido, pero en el arma me pesa y el haberlo conocido Yo mamá lelele, yo mamá lelele, yo mamá lelele, ay lelelelele, ay lelelelele, ay lelelelelele Húngara, de pelitos rubios y negras miradas Tu labio, ay de señorita, tu ruptura, ay de señorita Yo sueño de noche, ay yo sueño de día Con palacio con oro, ay de la morería Vete, no quiero, vete que no quiero verte Y en tus labios hay veneno Vete, no quiero, vete que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Ay colora, colora, yo me pongo colora Ay colora, colora, que yo me pongo colora Ay colora, colora, yo me pongo colora Ay colora, colora, ay yo me pongo colora Como sabes que te quiero, te lo querela Por eso no te lo digo ni aunque me muera Y el otro día me dijiste no te pongas ese vestido Y me lo he seguido poniendo las veces que yo he querido Que se lo lleve el viento, que se lo lleven los mares Que ya no quiero ver lo que se vaya a consumar Que se lo lleve el viento, que lo echen a los volcanes Yo ya no quiero verte, y andai, corre con tu mare Kimbala, 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 kimbamba Porque la culpa no la tuve yo Ay no la tuve yo, tú tienes la culpa Y es que era de noche Ay te lo dice camarón Si yo tuviera un palacio yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio yo nunca te dejaría Porque yo soy reina, reina Reina de la moreria Ya chile pum, ha pum, ha pum Ha chile, ha chile, ha chile, ha chile Ya chile, ha chile, ha chile Ya chile, ha chile, ha chile, ha chile, ha chile Ya chile, ha chile, ha chile, ha chile, ha chile Loca, loquita, perdía Yo no sé si te quería Yo no sé si te quería Solo sé que me tuviste Loca, loquita, perdía Y España hacia arriba Y España bailando Lugia y marana Y el verano ha llegado Y España hacia arriba Y España bailando Lugia y marana Y el verano ha llegado La che me da la che Cuando tú sacas y miro La che me da la che Cuando tú sacas y miro Y ali, ali, oh Y ali, ali, oh Y ali, ali, ali Y se la llevo Ali, ali, ali Y se la llevo Ali, ali, ali Y se la llevo Y eres la flor De jardín de mi deseo Rosa de mi inspiración Ay, mi Laura, cuánto la quiero Mi Laura, mi niña bonita Tú, 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 tú Ungara, hay de pelito rubio y negra mira Yali yali oh, yali yali oh, yali 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 se la llevo Yali 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 se la llevo Yali yali oh, yali yali oh, yali yali se la llevo Yali 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo